Y vamos a hablar en cuestiones de seguridad, pues tras fuga de reo en Tamás Unchale, diputada insta a mejorar las condiciones en las cárceles. La diputada Emaidalia Saldaña Guerrero, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, consideró que ante el hecho de la fuga de un reo en el penal de Tamás Unchale, es importante revisar las condiciones en las que se encuentran las cárceles en la entidad. Comentó que los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado han tenido reuniones periódicas con el titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, con el fin de conocer las acciones que se están llevando a cabo por parte de la institución. La diputada confió en que ante la situación en el penal de Tamás Unchale, las autoridades penitenciarias voltearán a ver la seguridad de los centros penitenciarios de todo el Estado, así como el trabajo que se lleva a cabo por parte de los custodios. El titular de Dirección de Prevención y Reinserción Social en el Estado, Jesús Juárez Hernández, comentó lo siguiente sobre la fuga en días pasados del penal en Tamás Unchale. Sí, allí estuvimos tanto revisando paso por paso cómo hubo el tema y lo que pasó. También estuvieron ahí el personal, pedido de investigación, quien realizó las inspecciones, levantó la información presión y estamos colaborando con ellos plenamente para que quede claro precisamente. ¿Cambién de cámaras? En el penal no tenemos ahorita alguna cámara que esté funcionando. Ahorita hay un proyecto donde se están poniendo cámaras nuevas y nos agarró en este proceso del cambio de cámaras. Sí, sí, sí. Hay temas que se van a seguir fortaleciendo, como en los demás centros. Ustedes saben, bueno, el centro de penal en Tamás Unchale está clasificado en el año 10. No, no tenemos que ir dentro de caos de Pérez de alto riesgo. Sin embargo, bueno, pues el tema es que dentro de precisamente no haber situaciones de seguimiento y alto riesgo, creo que es un grupo de inspecciones. Bueno, sí. Con información de Alondra Gianelli, informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda. Con información de Alondra Gianelli. Alondra Gianelli.